Yo reciclo el agua cuando lavo el arroz. Esa agua que sobra siempre lo guardo en una botella de dos litros para traerla al colegio. Bueno, no físicamente puede ser arroz, sino también papa, cuando ensangachamos fideos. En vez de botar esa agua la traemos a esta institución para regar las plantas. En estos tipos de bidones echamos el agua para regar a todas las plantas. Los alumnos mismos a veces se llevan los bidones y al día siguiente los traen llenos de agua reciclada. Por eso recomendamos hacer de los lavados de frutas, verduras, hasta el mismo arroz de cereales. Hoy me ha tocado a mí el cultivo de camote. El proceso para realizar este cultivo se basa en arrancar ramas de otros camotes y volverlas a plantar. Ya que de acá a cinco meses va a volver a producir más camote. Actualmente tenemos tres maneras de riego, lo cual es por aspersión, por manguera y por... Los estudiantes mismos los jalan con baldes y los riegan. Aquí empieza el reciclaje de agua donde los alumnos se lavan. El agua reciclada mediante los tubos va directo hacia el posto de oxidación donde con la bomba de agua se va a regar durante toda la jardín. Y así es como regamos nuestro huerto con el agua reutilizada. El objetivo principal de todo esto es involucrar a los estudiantes, ponerles el contacto con la naturaleza, a que ellos respeten la vida, respeten la naturaleza. El agua potable en especial, que es un recurso muy escaso en la ciudad de Lima, entonces la idea también es compartir cómo se reutiliza en la escuela y también en sus casas. Es una prueba de ellos que ustedes habrán observado que hay chicos que traen sus botellas de agua de casa, que es una forma de comprobar que ellos sí están también aplicando el proyecto, lo que se hace en la escuela. El agua es súper importante para nosotros, es vital para nuestro día a día, vital para todos los seres vivos y creo que todos nos merecemos una parte de ello y tener conciencia de que el agua es vida y que debemos cuidarla. Y que los estudiantes tomen este cuidado de agua como un método de vida, una costumbre, algo que se lo lleven directo para también para la casa, para su sociedad, para todo, para que mejoren como personas. Lo que se busca es darle una cultura para la vida, a que ellos esto lo transmitan, repiten en su casa y también en sus futuras familias. Gobierno del Perú. El Perú primero.